La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que el avance de siembra de maíz alcanza una cobertura del 39,1% del área y la variación intersemanal fue de 2 puntos porcentuales. La entidad mantiene la estimación de siembra inicial en 2,7 millones de hectáreas para esta campaña, un 20% en comparación al ciclo previo, aunque no se descarta la posibilidad de una modificación al alza. A medida que nos acercamos al comienzo de la ventana de siembra de maíces tardíos en el centro del país, se continúa relevando la tendencia hacia un aumento del área destinada a estos planteos, indicó. En su análisis semanal, la entidad porteña destaca que las tareas de siembra se vincularon a la incorporación de los últimos lotes tempranos en el sur del área agrícola nacional. La caída de granizo registrada en parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos generó pérdidas de cuadros y a la fecha no hay certeza en cuanto al número de lotes con daños parciales o severos. Asimismo, señaló que sobre la provincia de Córdoba los cuadros evolucionan de manera favorable, aunque más retrasados que la campaña previa por las bajas temperaturas registradas en la primavera. Hacia las regiones núcleo norte y sur, el estado general es bueno, aunque comienzan a reportarse a negamientos temporarios en el norte de Buenos Aires. En la zona centro-norte de Santa Fe, los cuadros se encuentran entre panojamiento y floración. Los daños por las últimas tormentas solo se limitan a lotes puntuales en el sur de esta región. Por último, en el sur del área agrícola nacional, finalizó la incorporación de lotes tempranos. Hacia las zonas del sudeste y sudoeste de Buenos Aires, sur de La Pampa, el estado general de los cultivos es bueno, solo registrando algunas restricciones hídricas hacia las localidades de Saliqueló, Necochea, Miramar y San Cayetano. Sobre las zonas del centro de Buenos Aires, la cuenca del Salado y norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, los cuadros se encuentran diferenciando hojas, concluye el informe.